¿Sabes cuál ciudad logró reducir el 40% del índice de obesidad infantil? Sean ustedes bienvenidos al mundo de las curiosidades aquí en La Verdad del Centro. Se trata de Quebec, Canadá y redujo un 40% de índice de obesidad infantil prohibiendo los juguetes dentro de las cajitas felices en la comida rápida. Yo soy Marcos Luna y te invito a que continúes en el mundo de las curiosidades en nuestra página La Verdad del Centro y en nuestras redes sociales.